El jueves pasado se conmemoró en Argentina el Día del Pediatra y la Sociedad Rosarina de Pediatría lanzó un comunicado de advertencia respecto de la especialidad médica. Cada vez menos estudiantes eligen especializarse. Las condiciones de trabajo son el principal motivo de desaliento y se estimó que en 10 años puede quedarse el servicio de salud sin profesionales del área. La doctora Carolina Viteri, presidenta de la entidad, dialogó al respecto con la mañana de Radio Ibiza. Es una tendencia que estamos observando en todas las especialidades clínicas que atienden en forma directa a integrar la salud del paciente, en nuestro caso niños, niñas y adolescentes. Y son como los directores de orquesta, digamos, que luego derivan a los especialistas. Es una tarea bastante exigente desde lo intelectual porque hay que pensar el paciente en lo global y luego tomar las decisiones pertinentes. La verdad que estamos viendo una tendencia a subespecializarse o a tomar otras ramas de la medicina y no tanto las especialidades clínicas. Fundamentalmente nos preocupa el tema de la pediatría. Claro, bueno, ustedes son de esa especialidad. La entidad de ustedes tiene que advertirse en la pediatría, pero ¿es algo general entonces nos está corroborando, doctora? Sí, es algo generalizado. Tiende más a subespecializarse y no tanto a tomar la carrera de clínica, de clínica médica, tanto sea de adultos como de niños. En definitiva, lo que nos está diciendo son las condiciones de trabajo, las distintas aristas, las condiciones de trabajo, los que les preocupa a quienes tienen que hacer una especialización. Sí, yo creo que es una conjunción de factores. Las condiciones de trabajo claramente pesan, exigen en general en los últimos tiempos muchas horas de trabajo, pluriempleo, entonces es muy difícil tener tiempo libre y la remuneración tampoco está en acorde al gran trabajo que tenemos que realizar. Entonces yo creo que eso pesa en las nuevas generaciones, eso lo han aprendido. También a respetar sus tiempos personales y es entendible totalmente, pero bueno, creo que las condiciones laborales deberían mejorarse para volver a seducir un poco a los jóvenes y atraerlos a estas especialidades que la verdad que son riquísimas y apasionantes, pero difíciles de llevar que no podés sobrevivir en lo económico. Doctora, el tema es que lo que uno trata es de ir a la información tratando de evitar, a veces los títulos están justificados, pero cuando yo leo que asociación de pediatría, entiendo que esto es a nivel nacional, más allá de que usted representa a esa jurisdicción. Nosotros somos una, la Sociedad de Pediatría de Rosario es una filial de la Sociedad Argentina de Pediatría. Ahí está. Ahora, cuando me dice, puede, claro que es un cálculo, lo entiendo como es, es un cálculo a grosso modo, pero cuando dice, puede llegar, en 10 años podemos llegar a no tener especialistas en pediatría. Eso es lo que dicen ustedes desde la entidad, o no. Sí, es una estimación. Ese año sucedió que a nivel país, aproximadamente el 30% de los cupos que había para ingresar a residencias de pediatría quedaron vacantes. No, es una estimación. Queremos revertir esa situación. Claro. Se entiende que usted es una advertencia, y por eso decía grosso modo, una estimación por cómo viene dándose el tema de cómo va notándose la carencia en términos porcentuales. Ahora, la pregunta es, ustedes como Sociedad de Pediatría, ¿tienen alguna respuesta, por ejemplo, del Estado, de las autoridades, o no sé también, porque el problema también está en los privados, no solo en los nosocomios públicos, doctora? No, no, nosotros nucleamos a... porque la nuestra es una entidad meramente científica, pero bueno, estamos tomando la decisión de visibilizar una situación que nos afecta a los científicos también, porque de los mentes pensantes, obviamente nos van a afectar en nuestra labor. La Sociedad de Pediatría es una entidad científica, no es una agrupación gremial, ni... digamos, no es este tipo de agrupación. Nosotros necesitamos nuestra situación. Está bien. La realidad es que, bueno, esperamos que esta tele se revierta honestamente. Queremos que los jóvenes se vuelvan a enamorar de la pediatría. No sé si va a suceder. Antes de la pandemia, y yo tenía unos cinco años antes de la pandemia, la gente se peleaba por entrar a la residencia. Ajá. Ahora, o sea, se esforzaba fuertemente para poder obtener un cargo en una residencia. Y esa es la tendencia que estamos viendo, que se revirtió, pero por completo. O sea, no vemos ahora que haya mucho interés en ingresar a una residencia. Se buscan otros métodos de formación, más cortos, tal vez menos exigentes. Y bueno, yo creo que el sistema de residencia ha entendido con horarios respetados, con buena remuneración, con un ambiente no hostil de trabajo, que eso también es algo que estamos viendo, pero a nivel social ya no tiene que ver con lo económico, ¿no? Sería el sistema ideal de formación, en conjunto con médicos que trabajan hace mucho tiempo y al lado del paciente. Por último, doctora Viteri, más allá de que, entendiendo que ustedes nos hablan desde el punto de vista de lo que pueden ser las entidades gremiales como Ciprus, bueno, AMRA, etcétera, pero sí advierten esto, públicamente están advirtiendo esta preocupación. Como entidad, ¿tienen alguna comunicación con las autoridades de salud, con las autoridades de... El sistema de pediatría tiene comunicación en la toma de decisiones que atañen directamente a la salud pública, que nos invita a participar en la toma de decisiones. Por lo tanto, el vínculo está. Yo creo que si hacemos un sistema de asociación tan fuerte, deberíamos ser escuchados. Desde el respeto y desde la continuidad del trabajo cotidiano, porque no se ponen dudas, pero es necesario que nos escuchen. La pregunta concreta es esta, la voy a pasar limpio. ¿Usted qué cree en virtud de lo que viene viendo? Estamos hablando de condiciones laborales y todo lo que ello implica, tanto en el sector público como privado. No hay motivación para quienes estudian, especializarse en eso y hacer las guardias, etcétera. Bueno, ¿qué posibilidad usted ve en términos reales de que esto pueda revertirse? De que haya una inquietud de parte de lo que son las entidades públicas y privadas para que esto se revierta. ¿Qué posibilidad tenemos? Una posibilidad certera no te puedo dar. No hay. El tema es que creo yo que en políticas de salud, si los profesionales advierten que cada vez somos menos, alguien tiene que tener audición a futuro y darse cuenta de que la situación de acá a unos años se va a tornar muy compleja. Entonces, me parece que la toma de decisiones tiene que ser adecuada a tiempo y el momento es ahora.